Correcto, centro que va a meter Argachá, dieron el tiro libre a favor de Fenex cuando la falta había sido de Barbosa. Viene el centro Argachá, bien servido, saltan, cabezazo, ¡está! ¡Glorre la línea, caza, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fenex! ¡Gol de Fenex! Creo que la empujó. El Gustavo Vier al delantero. Vuelve a pesadumbrar el equipo. De Alvion hacia la mitad de la cancha. Mientras festejan alborozados los muchachos de Capurro. Antes lo tuvo caza. Estaba el arquero tendido. El arco dejó arrencido. Toda la chancha a favor. No la podía meter el equipo local. Hasta que de última la empujó al fondo del trampero para mí Gustavo Viera. Poniendo la apertura del score. Egetino fue el capitán Egetino que es muy saludado ahora volviendo. Y que como decía Rodrigo López no iba a jugar el encuentro. Egetino le da la victoria parecida a la Fenex a los 10 minutos. Dice que Fenex está ganando 1 a 0 en el Capurro. Y cuando parecía que el equipo de Alvion podía meterle algún contragolpe. Fenex que había sido levemente más del arranque del partido. Lo había tenido en dos oportunidades. En dos la había tenido Viera. Una fue Opsa. En la otra casi casi. Y en esta en el córner. Después de ese casi casi. Egetino limpia la pelota y la manda adentro del arco. Cuando estaba por el suelo. Prácticamente por el suelo Iraldi. Nada podía hacer. La pelota no quería entrar. Y es que Tiro la limpió. Y la mandó al fondo del arco. Gana Fenex aquí en el Capurro. Y hasta ahora. Por ahora está bien. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Atención. Vamos con Rodrigo López. Quiero informar. Esperá. Esperá que la tiene Viera. La cambió toda. El gol del Lolo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Fenex! El... El pibe de oro. El bambino de siempre. Estamos hablando de esto. Ya no fue acá en su casa. Más allá de otras camisetas que inundan su corazón. Es hombre de Capurro. Tiene toda, a pesar de los años, la picardía del potrero. Hay un remate en el ángulo superior izquierdo que deja sin asunto a Requena. Poníamos en duda que estuviera corriendo la cancha haciendo la banda. Vaya si no estuvo defendiendo en pelotas anteriores. Y ahora en el ataque. Primera que toque la manda a guardar. Saca una diferencia interesante. El equipo de Capurro. ¡Golazo de Stosianov! Dieciséis minutos. Dieciséis minutos. Gana Fenex. 12 a cero. Y el desborde por la izquierda. Esta vez nuevamente de Casas. Casas nuevamente en la conversación. La pelota larga. Cruzó de toda el área. Y él no, no, ni nerdo ni presoso. Cuando el defensa patinó queriéndola sacar. Le pegó un zapatazo de derecha que dejó sin asunto al propio Eidaldi que pone el segundo, que comienza a comenzar a bajarle lentamente el telón, 2 a 0, una diferencia enorme saca el equipo de Fénix aquí en el Capurro cuando falta mucho todavía para el primer tiempo, pero ya sacó la diferencia considerable. Habitab, hacemos la vida más fácil. A tiempo real nada para decirle a Férez, lo toma Barbosa a Cayorda que cae muerto, prácticamente que derribado, fulminado. Ahora Cayorda tiene en los pies la posibilidad de poner descuento y a poco del final, infartante puede ser, o lo empata o lo gana Fénix. Señores, 41 minutos, penal que va a tomar el pito Cayorda para el conjunto de Alvion, legendario Alvion, legendario Cayorda también. Señores, llegará el derechazo, el arquero Requena le abre los brazos para tratar de ponerlo nervioso, se le mueve con saltitos. Allá va recomendando a todo el mundo, Férez, de que no pueden invadir el área. Va a rematar Cayorda, pone venir el descuento, gana 2 a 0 Fénix, va a venir el pito. Atención, 42 minutos del segundo tiempo, llega Cayorda, gol, gol de Alvion, Cayorda. Muy bien, engañó totalmente a Requena, amagó que iba a tirar al par izquierdo, tiró al derecho, el arquero se comió el amague. Y la pelota entró contra el poste derecho, arrimadita el poste derecho. Excepcional ejecución de Cayorda. Cuando corre casi los 43 de este segundo tiempo, se pone a tiro. El elenco de Alvion queda poco, lo sé, pero cualquier cosa puede acontecer. Descontó Cayorda de penal, gana Fénix, 2 a 1. Bien ejecutado el penal, al medio, fuerte, Requena al palo izquierdo y da un toque emocionante al final del partido.